¿Tú qué creías que sin ti me iba a morir? Cariño ingrato, mira qué risa me da Ando por ahí librecita, igual que el viento sin preocuparme por nada Cuando yo vivía contigo en una cárcel completa, privada de mi libertad Tú echando canas al aire y a mí ya la caramera me mantenía a jorobar Te quejaste cuando viste que la tonta de la casa se comenzó a despertar Bien bonita y antojada porque tú nunca me dabas ni siquiera una broma Y una potranca se vuela buscándome en la sofresca, brincándola en paliza Hoy no vengas a decir que la culpable fui yo, pues no serviste pa' na' Te canso la buena vida, te canso la buena vida Te di todo lo que tuve, pero no sirvió de na' Tú solo fuiste en mi mundo un mal recuerdo al que ya logré olvidar Por allá anda un pimpallito cual caramelo dulcito sabroso a mi paladar Si te veo ya ni me acuerdo porque los malos momentos nos logré recuperar Sigue tu rumbo muchacho, eres espíritu errante y jamás vas a cambiar Engañando a las mujeres que te encuentras a tu paso la vida te va a cobrar Tú no fuiste suficiente, faltó el centavo pa'l peso, te lo pude comprobar Y si hoy te tuviera al frente no te haría ni lo más mínimo, solo lástima me das